Hola, soy Cinzia Martelli, desde Bologna, Italia. Soy la directora de Híbrido Radio, una radio internacional que habla cinco idiomas, español, inglés, italiano, portugués y francés. Nosotros vamos a conocer los artistas que difícilmente saldrían de su propio país y por lo tanto el proyecto de Rebel Sounds tiene algo parecido al nuestro. Gracias a Rebel Sounds nosotros podemos descubrir nuevos artistas y poderlo difundir por medio de nuestra emisora. Rebel Sounds cumple cinco años de vida y por eso muchas felicidades y sigan así siempre difundiendo porque este proyecto es muy interesante e importante porque tiene una sinergia entre los artistas y el proyecto mismo. Un beso y un abrazo muy fuerte.